Cuando te divorciaste de mí, ¿cuéntales qué pensaste? ¡Libertad! ¿Dónde estabas? Dije yo, ¡Dios mío! ¡Soy libre! Y brinqué por toda la casa. Mi gente preciosa, aquí está su amigo, su padre Olivera. Me invitaron a comer. ¡Daddy! Me invitaron a comer aquí costillitas. ¿Quién me invitó? ¿Iba y Sammy? Los mentirosos dicen que no entran al reino de los cielos. ¡Oh, este señor se queda en el infierno porque yo no he invitado a nadie, yo no he dicho nada! ¡Es mi dad! Pues, ¿y qué culpa tengo? ¿Que se vaya al infierno yo? No, no. Ok, entonces estamos en vivo en la cocina de doña Rosa Rivera. Estábamos haciendo unas costillitas de res con salsa de chile rojo. Tienes que decir las palabras más seguidas porque luego va a salir el chamaco ese ahí y haciendo así que como que tartamudea. Un aguacate, un aguacate. Una niña. Que hizo don Pedro con chile asado de chile Anaheim, cebolla picada y un chile, un chile asado. ¡No! Jalapeño verde. Lo hacé y le piqué cebolla y pues dice don Pedro que él viene a comer nomás pero que ahora iba a hacer algo diferente. Su vino hizo el guacamole. Todavía no lo he probado pero me imagino que está bien, ¿verdad? Lo tiene que calificar. Quedó bien pero no le había puesto sal, ¿eh? No le había puesto sal. Pero pues ¿cuál es el chiste? ¿Qué es lo que hizo? Nomás moler el aguacate y ponerle las verduras que ya están. ¿Algo es algo? Algo es algo, dijo el diablo. Yo estaba muy calmadita haciendo de comer y luego al rato ahí viene el señor Rivera que nadie lo invitó. Es mentira que yo lo invité. No se crean. Él cae así como, ¿cómo les dijera? ¿Como el metido? ¿Cómo caes? Y me pega una alergia cada que llega. Si ustedes dieran, yo usualmente no me dan alergias, pero yo no sé, ese era el perfume, ese era el jabón que usa, yo no sé. Mucha gente me critica y me dice, doña Rosa, ¿usted por qué todavía le da de comer al señor? Yo por las buenas soy buena, pero por las malas también soy mala. Entonces, el señor viene y pues un taco no se le llega a nadie, ¿verdad? Un taco de comida. Un taco de comida. Explicando, explicamos. Un taco de comida, porque muchas piensan que es otro taco. La gente, yo no sé. Cuando te divorciaste de mí, cuéntales, ¿qué pensaste? Libertad. ¿Dónde estabas? Dije yo, Dios mío, soy libre, libre. Y brinqué por toda la casa. Entonces, al rato ya, dije a mis amigas, ¿nos vamos a cenar? Vámonos, recién. Nos fuimos. Nos vamos al casino. Nos fuimos a celebrar. Tú nomás dices que al casino. Pues que no hay otros lugares donde uno pueda celebrar y cenar a gusto con una musiquita así media romántica. Hay que celebrar. ¿Verdad? Hay que celebrar cada día de tu vida. Dicen que Dios nos da días de tristeza y días felices, días de llanto y días de gozo, días de tristeza, días de llanto y días de alegrías. Todo lo que venga de parte de Dios es bien recibido. Todo lo que venga es bueno. Así es. Exacto. Exacto. Entonces, espero que ustedes también se sientan felices cuando tengan una prueba. Pues hay que pasarla. Hay que pasar por la prueba, hay que pasar por el fuego. Si el Señor te hace pasar por el fuego, pásalo. Pues tenemos que tratar, ¿verdad? De ser felices o de más o menos llevárnoslas bien. Hay veces que brincas de gozo, hay veces que lloras, pero Dios nunca te deja. Entonces, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. No me ha faltado ni un taco, no me ha faltado un techo, no me ha faltado nada porque Dios me lo ha dado. Por eso yo, este, si muchos dicen, muchas dicen que por qué viene el Señor Rivera a comer, le digo, es que yo no tengo mi corazón mal, ni dañado. ¿Esta casa no la compré yo? La compramos entre los dos, Pedro, no estés jodiendo. La compramos entre los dos. Esta casa es mía ahora, ya ni va a ser mía. Ya hice el testamento. ¿Oh, sí? Exacto. Entonces, esta casa es mía porque aquí vivo yo. Todo el que venga es bienvenido, sí, pero la casa es mía. ¿Cómo la ves? Ah, una taza de Rosy Rivera. Sí, se la dieron a ella. Eso, una taza de Rosy Rivera, qué bonita. Alguien se la regaló. Pues no te dijo que te iba a dar en su taza. Dijiste que ibas a traer café. Oh, sí, 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 vamos a traer café después. Dijo que iba a dejar dicho, ¿verdad? Después les voy a presentar un café muy bueno, un café muy bueno que se llama Nuestro Café, que es un café moca. Dice que ayer fue Día de las Rosas, cuando estábamos chamacas y nos festejábamos el Día de la Nomástica. Aprovecho, mi gente bonita, aprovecho, aprovecho. El día. ¿Tú lo vas a comer? No. ¿Por qué? Porque me estorbas. Al rato como yo. Entonces, antes que pasábamos chamacas, le digo, sí, nos acordábamos del día, ahí viene mi día, el día de mi santo, y mi nina me va a traer un regalito, y así. Ahora ya nada, pasó de noche, hasta que una muchacha me felicitó en las redes y dije, ¿a poco es Día de las Rosas? Dijo, sí, no sé en qué días vivo. Pero, este, muchas gracias, y este, ahora es Día de los Ramones, el 31 de agosto. Entonces, ajá, y el 30 de agosto es Día de las Rosas. ¡Felicidades, Rosy! Felicidades a mi hija Rosa. Me dice, hay veces, mamá, ¿por qué me puso Rosa Amelia? Le digo, pregúntale a tu padre. Él es el que quiso ponerle el nombre mío. Es que tenemos que seguir la tradición de los nombres, y espero en Dios de que ella, alguna hija de ella, le ponga Rosa Amelia, para que no se corte. No, porque ya es Flores, ya no es Rivera. Bueno, pero el nombre puede seguir. Ah, bueno, el nombre sí, claro que sí. Sí, entonces, no, ya no va a tener más niños, mi Rosy. Ya hasta allí llegó, ya no me quiere dar más nietos. Porque esos que tiene, son unos nietos, los más chiquitos, creo, de mis nietos. Son los más lindos. Bueno, todos han sido lindos, pero hasta ahorita. Miren cómo quedó el plato, mi gente bonita, vacío. Bien bueno. Miren, que feliz. Miren, que feliz. Gracias.